el día con ocho minutos es la hora de Emsa Valles punto com radio con el gusto y el placer de saludar a los servidor Samuel Roa es un gustazo que nos estén acompañando como todos los sábados en este espacio de noticias que generamos desde la puerta grande de la Huasteca Potosina en Ciudad Valles para todo el estado de San Luis Potosí muchas gracias por estar con nosotros bienvenidos gracias a la gente que nos sintoniza en el noventa y siete punto tres en media luna FM en Río Verde así como también en el ochenta nueve punto tres en pasión por la radio en la zona metropolitana de San Luis Potosí capital mezquitín de Carmona Villa de Reyes Villa Zaragoza Santa María del Río Tierra Nueva Villa de Arista y bueno todos los municipios que están unidos en la señal que generamos desde la puerta grande de la Huasteca Potosina bienvenidos señor Gómez muy buenas tardes que tenemos que tal muy buenas tardes a todo el auditorio y bueno pues efectivamente ya iniciamos esta emisión y aquí estamos bastante olímpicos estamos escuchando temas que bueno pues han sido parte de las presentaciones de este arranque de los Juegos Olímpicos dos mil veinticuatro en París Céline Dion canta lip al amor o sea que ya me sonó francés ya ya sí a hui hui a hui hui este ya señor Azucay Barros como estás buenas tardes buenas tardes estén teniendo a todos ustedes pues muy bien muy muy olímpicos dice Pepe pero pues bueno les voy a contar tantito pues que esto de la de la presentación ayer que dio arranque de los Juegos Olímpicos París dos mil veinticuatro y bueno donde se están presentando treinta y dos disciplinas que París dos mil veinticuatro tendrá también cerca de diez mil quinientos atletas que estarán compitiendo por las más de cinco mil medallas que la organización pues estará repartiendo y precisamente ayer en este espectáculo pues se presentó la cantante canidense Céline Dion y pues repareció repareció en el cierre de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París dos mil veinticuatro luego de dos años de haberse alejado de los escenarios. Así es gracias a la gente que nos está sintonizando es le ayer inició los Juegos Olímpicos si son quince días de fiesta en donde el mundo debe de unirse exaltar el los valores los principios de este esta tradición que se genera en la antigua Grecia y que hace escasos ciento treinta años el varón pierde cubertán pues reactivó con el ánimo de unir al mundo señor Gómez. Sin duda alguna los Juegos Olímpicos representan mucho más que solamente juegos es la unión de los países de las naciones y bueno pues en una justa deportiva que pone pues una verdadera ambiente de fiesta a nivel internacional. Así es y bueno creo que estos Juegos Olímpicos vamos a ver qué papel juega México pero pues yo creo que no le auguramos mucho a la delegación mexicana escándalos de falta de apoyos este ha sido muy tormentosa la gestión de la medallista ex medallista olímpica Ana Gabriela Guevara y ha sido ha estado en el centro de la controversia pero bueno vamos a estar muchas noticias su que y pepe amigos del auditorio pues el el viernes el jueves en la tarde nos nos llevamos esta noticia de la detención de Ismael el mayo zambada y de Joaquín Guzmán López el chapito hijo de Joaquín Guzmán lo era alias el chapo Guzmán y que bueno pues ha sido la agenda de los últimos días un un tema pues muy pero muy muy sonado los medios nacionales internacionales por la dimensión de la detención por parte de elementos de la justicia estadounidense y que bueno pues pepe yo creo que el último de los mohicanos cayó sin duda alguna pues el líder de un grupo que se dedica precisamente a actos ilícitos y que además pues era el más longevo muchos años sin ser capturado sin ser atrapado por allá en las montañas en la sierra y ahora cae pues incluso hasta de una manera que no se puede creer no se puede creer y es un tema que vamos a estar abordando en punto de la una de la tarde con nuestro amigo Mike Vigil él es ex jefe de operaciones internacionales de la DEA la agencia antidrogas de Estados Unidos vamos a tener esta comunicación hasta Estados Unidos con él para que nos platique Mike Vigil ahora pues estaría jubilado de la de esta agencia estadounidense pero se ha convertido en un consultor en esos temas y vamos a estar platicando con él de todas las implicaciones lo que viene para el país en fin vamos a estar platicando con él un tema muy pero muy escabroso el tema de la detención de Ismael el mayo zambada Pepe definitivamente y además no creo que tenga nada que ver que están en época electoral en Estados Unidos verdad no nada que ver y que yo creo que dicen que se acabó las pastillas Treda ahí alrededor del Palacio Nacional este imagínate que tremenda diarrea les dio o deben de estar rezándole no sé qué santos este más de un político en México de que el señor Ismael el mayo zambada va a cantar más más bonito que los niños cantores de Morelia es un momento maravilloso para los emprendedores allá en la ciudad de México para vender pues antidiarréicos sí porque está está tremendo este tema también bueno vamos a platicar con Omar Arafat Coronado Álvarez el es entrenador de Fátima Patricia Herrera Álvarez la potosina que está representando a México y a San Luis Potosí la historia de esta niña que se entrenó se entrena en el en el centro deportivo de el del punto comunitario del centro comunitario de Poziano Rega allá en la capital potosina campeona nacional y bueno hoy está representando a México historias de éxito que hay que generar para porque la gente necesita estas historias que nos da sentido pertenencia y sobre todo de que si se puede vamos a platicar con la abogada Jorge Chisal Palau el tema de Villa de Pozos con Rodrigo Lecourtis titular de la Instituto de Fiscalización del Estado y con Mayra López ella es una cantante solista transformista un una historia también de éxito que hay que pues mandar un mensaje de empatía a la comunidad porque ellos de una otra manera hacen un trabajo desarrollan un arte y bueno pues más allá de que los estigmatizan pues bueno yo creo que hacen un esfuerzo importante Sukey otro dato antes de ir a corte bueno pues te comento que antes de de empezar esto durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos París pues quedó escrita con letras de oro en los libros de la historia del olimpismo y a partir pues ya de este momento se va a marcar un antes y un después en el inicio de las justas veraniegas así es París dos mil veinticuatro ya está en los Juegos Olímpicos y vamos a estar abordando varios temas vamos a una pequeña pausa solo una breve pausa y seguimos con la información del fin de semana en en Zavalles punto com radio periodismo diferente o sin y a X Gracias.